El mar de estrellas El mar de estrellas De ese lado inconcluso De ese lado que no se sabe De ese lado que solo la luz conoce Y quiero estrechar tu mano Y quiero que me estreches mi mano Del otro lado Mojemos los labios en ese mar Bebamos su sal Bebamos sus estrellas Esas constelaciones Que piden a gritos ser liberadas No ves acaso En los párpados La sal No ves acaso En los pies La huella Como será tu mirada Y como será mi mirada El día que el cielo Una Con una leve escalera El viento y la tierra Ese es el mar del otro lado Ese es el otro lado Cuatro labios Excavando Beso a beso En la tierra del amor Dame la mano Dame la mano Amén Amén